Con el fin de mejorar, además de garantizar la calidad de tratamiento de agua potable del tanque ubicado junto al expeaje, a través del Departamento de Agua Potable emprendimos labores de impermeabilización de esta planta, logrando con eso frenar las filtraciones producidas en el tanque de reserva que a su vez dañaban la vía. Nosotros tenemos un inconveniente de filtración en lo que es el tanque de reserva, que nos está haciendo daño a la vía Loja Catamayo. Por esa razón se ha coordinado con el señor alcalde y el día de hoy ya estamos iniciando los trabajos de impermeabilización de este tanque. Consiste en la colocación de una membrana PVC, un espesor de 1.2 milímetros. Es un trabajo garantizado para evitar en primer lugar que el agua, poderla ya utilizar para el consumo humano y a su vez también evitar el daño en la vía. Cabe mencionar que los materiales usados para los trabajos realizados son de buena calidad. Buscando con eso no contaminar el agua y no perder su potabilización. El material que estamos instalando es un material flotante, es una membrana de PVC. Esta membrana tiene características de no ser tóxica para el agua, de ser para el consumo humano. Es un sistema flotante, no va adherido a las paredes ni al piso del tanque. Es decir, no importa cómo esté la superficie. En realidad esta se adapta al tipo de sustrato que se tenga en la parte inferior. Forma una estanqueidad bastante alta, evita cualquier riesgo de filtraciones. Esos trabajos también nos ayudarán a seguir dotando de agua potable a sectores como Loma del Niño, Las Colinas y Reina del Cisne Etapa 2. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.